Hace siete años, el 3 de octubre de 1909, fue asesinada mediante un atentado con bomba en su domicilio de la calle Culturco, Miriam Maeso Soto. Hoy en el Paraninfo de la Universidad, vamos a hablar de ella. Y para conmemorar y no olvidar, y sobre todo para que haya justicia. Por más que pase el tiempo, no tenemos que dejar pasar esto, porque fue un golpe muy duro para todos, sobre todo para su familia, para la familia de Facundo también, del amigo de Andrés, que estaba en el momento en que ocurrió la explosión. A nivel laboral también, no ha sido fácil, lo sabemos, porque estamos en contacto con varios compañeros de donde trabajaba Miriam, que era en el Instituto Nacional de Educación Física, en el ICEP. Nosotros queremos, una vez más, recordar y reclamar nuevamente que se siga investigando. Actualmente, desde la Comisión de Derechos Humanos de la FUT, trabajamos en conjunto este tema. Nos contactamos con los compañeros del CNT, de la Comisión de Derechos Humanos, con el Observatorio de Cibarú, y por suerte recibimos como mucho apoyo de parte de ellos también. Tenemos presente a la compañera Fernanda Lirre, de la Secretaría de Derechos Humanos del ICEP, que está presente aquí. Está el hijo de niña, de Andrés. Está Carlos, su marido, Luis Diosi, que va a hablar ahora. La ex-directora Cecilia Rueger, del CEP, la actual directora Paola D'Ogriotti, y nuestra compañera María José. Bueno, Luis, damos la palabra. Bien, se hace muy difícil decidir, buenos días compañeras, buenos días compañeros, lo hacemos igual, en este momento, a siete años del asesinato de Miriam. Y decimos buenos días, porque nos encuentro aquí, rodeado de las compañeras y compañeros que pueden estar o que quieren estar. Algunos compañeros y compañeras de facultad nos dijeron con dolor que no iban a asistir. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo esta tarea, que para nosotros es un honor darle continuidad a esta lucha que también estamos dando, para que, de una vez por todas, se sepa qué pasó y quién lo hizo. Para que haya verdad, justicia y también castigo para quien cometió este horrendo crimen. Haciendo un poco de retrospectiva, el primer año, junto con otros compañeros de secretariado de aquel momento, tuvimos reuniones con el comando de estipatura en varias oportunidades, diciendo que estaban trabajando intensamente en este caso y en particular. Después de eso, un año o dos años después, que habían llevado pruebas en laboratorios de facultad de química, pero que la máquina que hacía la prueba del laboratorio se había roto. Nos enteramos que no es una sola máquina, nos enteramos que no había en ese momento ninguna máquina rota. Con esto quiero decir, compañeros, que desde el comando nos metían. También hablamos con la jueza Marquille, quien en su oportunidad dijo que desde el Ministerio del Interior no le daban los elementos necesarios como para que ella pudiera tomar posición y ejercer la justicia en algún momento. También hablamos con el ministro Bonomi y con el diputado Guarpeche, quien nos dieron respuesta, digo que poco favorables, digo que la investigación. Bien, llegando ya previo al cumplirse el sexto aniversario, en ese momento la policía como que empezó a dar muestras de que estaban muy cerca, de que estaban investigando en profundidad. Pasado el día 3 de octubre del año pasado, se dividió todo al día de hoy. Sin comunicación con su familia, sin comunicación con el sindicato, sin comunicación con las autoridades del ISEP, ni siquiera con las autoridades de la Universidad de la República. Pero nuestro sindicato ya ha hablado con su familia y vamos a comenzar una nueva etapa para profundizar más la investigación. Estamos en eso, por lo tanto no podemos aclarar demasiado, ni decirlo demasiado, pero estamos en esa tarea y con el compromiso de mantener en cada momento y en cada aniversario una actividad hasta que aparezca el culpable. recordarmos, no olvidamos y no perdonamos, compañeros. Gracias. Gracias. Bueno, le damos una palabra a la familia Manuel José que va a le dar algo para compartir. El día de hoy se cumplen 7 años del atentado que costó la vida a la señora Miriam Maceo Soto. Este atentado que costó la vida de nuestra compañía y que trató contra toda su familia sigue en lugar ante la sociedad, ante los ojos de todos nosotros. por Miriam, por su familia, por sus amigos y compañeros es que continuaremos en esta lucha llena de apoyos para que se esclarezcan estos tristes hechos y seguiremos reclamando. Cecilia Moeca, que es la ex-directora del Instituto Nacional de Educación Física y quien le tocó ese momento y de ese momento como una de las autoridades iguales. Buenos días a todos. En primer lugar y fundamentalmente a través de Andrés y es lamentable encontrarnos sistemáticamente en esta fecha y en esta situación. me sigue resultando sumamente difícil este momento. Y cada vez que volvemos porque o nos preguntan o se da la conversación, volvemos sobre esos días y sobre todo lo que ha pasado en estos años. y me cuesta por más que trato de prepararme para esto, me cuesta porque sobre todo me parece que es demasiado común la idea de que olvidarnos de lo que pasó va a ayudar a salir adelante. desde a la seccional a cada uno de los lugares que han tratado de mover esto no sea Chile. Y realmente quiero destacar el esfuerzo que han puesto en esos temores. Creo que es un buen ejemplo para la cantidad de cosas a las que nos acostumbramos y funciona mal y a veces son cosas muy fuertes y bueno, parece como que si no las vemos todos nos podemos olvidar mal. Y en ese sentido creo realmente que por supuesto que más que nada han de estar en el sentido adelante esto lo decimos del primer día pero no es una palabra es ahí donde el olvido no funciona. Muchas gracias. Hola bueno le vamos a pedir no sé si yo sé que Carlos muchas veces se quiebra y le cuesta mucho hablar no sé si quiere hablar él o si prefiere hablar a Andrés ¿te animás a ver? Bueno gracias yo pongo un poco también remarcar que son siete años de vuelta que estamos acá y no solo el tema del apoyo de la gente que eso es lo que mucho ayuda que si no son siete años como que la justicia no va a quedar a un costado no nos ha aclarado mucho las cosas que cuando te lo cuentan ellos es como muy simple para ellos porque para nosotros no hay nada son siete años que seguís escuchando las mismas cosas que te parece que en algún momento te toman el premio porque vos vas atrás investigar preguntar y le dicen siempre lo mismo a nosotros mismos cuando nos citaron a declarar en ese momento lo único que me dijeron es de toda la gente que tenemos para declarar sabemos que vos sos el único que nos dice y a pesar de todo eso que me dijeron yo salí a la iglesia y mis padres me trataron como de 50 años porque me preguntaban cosas que la verdad no era para preguntarles a mi y yo le pregunté si a la gente que tanto piensa que el juego ha sido si la tardara para nacer porque a nosotros siempre como que nos han pasado para arriba y nos tomaron el pelo como decían porque no te termina de aclarar nada y siempre vas detrás de lo mismo detrás de lo mismo que puede ser que que puede ser quien y nunca terminas diciendo nada siempre terminamos lo mismo pensando ah capaz que este año después y otro otro año más pasó que seguimos con lo mismo nadie tiene idea de quién ni quién ni dónde fue ni qué pasó y un poco eso remarcar como que también la justicia se ponga un poquito en el lugar de nuestro no de sino como para poder llegar a investigar un poco más o empezar a darnos un poco más información aunque nos digan lo mismo mirá la verdad seguimos en la misma no tenemos idea de nada pero nosotros sabemos un poco porque no puede ser que nosotros llamemos para poder investigar algo y tener un pancayazo nosotros de cómo va una cosa y hay veces que niños atienden entonces ya que niños atiendan para mí esto ya es una tomando la espera porque nosotros mismos que somos la familia ya que eso ya para mí demasiado así que espero que que a través de todo esto en estos días no sé poder comunicarnos porque mismo ellos que comuniquen para decirnos mínima cosa que sea pero mínima cosa que para nosotros nos puede ayudar y nos puede aclarar un poco más la cabeza o dejarlo más tranquilo y por lo menos siguen haciendo algo eso es bueno después de tus palabras a veces es un poco difícil de poder decir algo sin duda que vamos a seguir trabajando para que esto sea claro o sea tenemos un firme compromiso en esto y no vamos a dejarlo solos este ahora le vamos a pasar la palabra a Fernanda Aguirre de la Secretaría de Derechos Humanos del CNP buenos días compañeras y compañeros no es fácil como dice Matilde hablar ahora de cierre después de este valiente compañero que está matado evidentemente se vienen parando con toda la interesa que hace falta para esta situación que no es fácil así que bueno en realidad de nuestra Secretaría saludar muy especialmente a todos los compañeros que se han involucrado con el tema a su sindicato y a su federación que hace propio el tema y hablar a su familia y a la institución a la que trabajamos que lamentablemente en el espacio de trabajo que me toca la responsabilidad lidiamos permanentemente con el dolor de las pérdidas de compañeros y compañeras queridas en general nos juntamos para tratar por compañeros perdidos hace más tiempo que la pérdida de vida y la verdad que sin duda es bastante remodelosa esta situación lo que nosotros le podemos decir desde nuestro lugar es que hace poco que Matilde en la Secretaría de Derechos Humanos de aquí nos planteó el tema y que bueno que nos pusimos a las órdenes porque entendemos que la impunidad no es una buena compañera para que termine con la sociedad entonces de lo que podamos hacer de nuestro lugar vamos a estar a las órdenes para contribuir a que sea la justicia a que haya verdad a que se esclarezcan los hechos nosotros todos sabemos que a veces no es fácil esclarecer hechos complejos pero no todas las herramientas que existen se ponen a disposición de la verdad entonces nos parece que es una tarea de todos y todas de las organizaciones sobre todo de las organizaciones sociales que tenemos que presionar para que las herramientas que existen para esclarecer hechos tan tortuosos como este y todos los hechos tortuosos que lamentablemente tenemos la historia en el pueblo se pongan a la disposición de la verdad y se pongan a la disposición de la justicia cosa que no van a ser los órganos que para nosotros siguen siendo órganos de represión y que no están al servicio del pueblo no están al servicio de la verdad no están al servicio de la justicia nosotros tenemos en breve una entrevista con la institución de derechos humanos con el tema de los archivos aparecidos ahí está claro los archivos capidémicos ahí queda claro que las instituciones inteligentes las instituciones del Estado no siempre están al servicio del pueblo y en defensa del pueblo sino que lamentablemente no tenemos que enterar un hecho como este que han estado para infiltrarnos para investigarnos para pincharnos los teléfonos cuando nosotros no somos los que tenemos que estar investigados evidentemente hay otra gente que tiene que estar investigada que tiene que estar condenada y no lo que está pasando y creemos que estaría de todos nosotros poner las cosas en un lugar en un lugar que se investigue se infiltre a quien tiene que ser infiltrado y no a los ciudadanos que queremos tener un ejercicio de vida democrática y de pleno derecho como nos hemos conquistado porque acá nadie nos regaló nada y si estamos en el periodo democrático que a veces parece que tendríamos que decir entre comillas es por el pueblo que conquistó y esto es otro de la norma donde tenemos que tenemos que seguir por el mismo camino de lucha para que las herramientas estén a disposición de la verdad de la justicia y del pueblo y no de una entelección que evidentemente no responde a ninguno de nosotros no es fácil sobre todo con Carlos de Andrés se ha dejado pero bueno que estamos a disposición y que de mi parte todo el compromiso y lo que está en el cárcel para poder accionar en poder la dirección de la verdad y la justicia va a estar a la justicia gracias a todos bueno quiero leer unos alumnos que llegaron unos compañeros este primero nosotros los compañeros que están luchando siempre con ustedes la familia y nada queremos que se acabe una vez el tema porque cuesta mucho y así y hubo un decision que yo me quiebro y ya me quiebré pero cada vez que llega esta fecha no se pasa pero tenemos que estar acá como dijiste dando la cara y esperando que la justicia se ponga en las pilas y que se acabe una vez que estén nada más muchas gracias a todos gracias 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 gracias